El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impidan. El que no está contra ustedes, está a favor suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina hoy el relato que nos ha hecho Lucas sobre el ministerio de Jesús en Galilea. A partir de mañana se inicia su viaje a Jerusalén. El sábado, cuando Jesús anunció a los suyos la muerte que le esperaba. Ellos no entendían este lenguaje. Hoy tenemos la prueba de esta cerrazón. Están discutiendo quién es el más importante. No han captado el mensaje de Jesús, que su mesianismo pasa por la entrega de sí mismo, y por tanto, también sus seguidores deben tener esta misma actitud. Jesús tuvo que mostrar su paciencia no sólo con los enemigos, sino también con los suyos. Iban madurando muy poco a poco. Pero hay otro episodio. Los celos que siente Juan de que haya otros que echan demonios en nombre de Jesús sin ser de los nuestros. Juan quiere desautorizar al exorcista intruso. Jesús les tiene que corregir una vez más. No se lo impidan. Lo que nos gusta ser importantes, que todos hablen bien de nosotros, aparecer en la foto junto a los famosos. Tampoco nosotros hemos entendido muchas veces esta enseñanza y el ejemplo de Jesús. Es una actitud de humildad. No he venido a ser servido, sino a servir. Tendría que repetirnos la lección del niño puesto en medio, en mitad de todos. Ese es el importante. El niño era en la sociedad de su tiempo aquel miembro más débil, indefenso y poco representativo. Pues a ese le pone Jesús como modelo a todos. También tenemos la tendencia que aquí muestra Juan, el discípulo preferido, los celos. A veces nos creemos los únicos, los que tienen la exclusiva, el monopolio del bien. Algo parecido ocurrió en el Antiguo Testamento. Se nos narra en el libro de los Números, por allá en el capítulo 11. Cuando Josué, el fiel acompañante de Moisés, quiso castigar a los que profetizaban sin haber estado en la reunión constituyente. Y Moisés, de corazón mucho más amplio, le tuvo que calmar, afirmando que ojalá todos profetizaran. ¿Tenemos un corazón abierto o mezquín? ¿Sabemos alegrarnos o más bien reaccionamos con envidia cuando vemos que otros tienen algún éxito? Lo importante es que se haga el bien, que la evangelización vaya adelante, no que se hable de nosotros. No se trata de quedar bien, sino hacer el bien. También los otros, los que no son de los nuestros, sea cual sea la distinción de este nivel. Laicos, casados, jóvenes, clero, religiosos, otros cristianos practicantes alejados, nos pueden dar lecciones. Y en todo caso, el que no está contra nosotros está a favor nuestro, sobre todo si expulsan demonios en nombre de Jesús. Si seguimos buscando los primeros lugares y sintiendo celos de los demás en nuestro trabajo por el reino, todavía tenemos mucho que aprender de Jesús y madurar en el seguimiento. El más pequeño de ustedes es el más importante. ¡Feliz lunes para todos!